Me pregunta, es una pregunta muy bonita, me pregunta María Estefanía Brenes, pregunta número 7, me dice, soy joven, no creo en política ni en los políticos, ¿qué rol tendremos los jóvenes en su gobierno? ¿Cómo impulsará el arte que está abandonado? Mire, María Estefanía, los jóvenes tenemos que ganarnos los espacios, tenemos que esperar, no podemos esperar a que nos den los espacios, tenemos que ir y exigir los espacios. En mi gobierno, los jóvenes no van a ser discriminados porque casualmente es lo que yo estoy pidiendo, que no ser discriminado yo en este momento para poder acceder a este puesto que estoy pidiendo, que es el puesto de Presidente de la República. Entonces, en mi gobierno no se le dirá a los jóvenes, a usted le hace falta experiencia, que no tenga experiencia, vuelva cuando tenga la experiencia, porque eso es casualmente lo que me está pasando a mí. Los políticos tradicionales, el único argumento que tienen es, usted está muy joven, no tiene experiencia, vuelva cuando tenga la experiencia. Yo le digo a todos los jóvenes de Costa Rica, eso no les va a suceder a ustedes, pero tienen que dar el paso adelante, hacer su propuesta como la estoy haciendo yo, y exigir los espacios, porque si uno no lucha por lo que uno cree, si uno no lucha por lo que uno siente, si uno no va por lo suyo, nadie se lo va a dar a uno. Por eso es que yo estoy en esta lucha, pidiendo lo que corresponde, exigiendo lo que corresponde, porque no puedo quedarme de brazos cruzados al ver que este país sigue a la deriva, gobernado por los que nos tienen enredados y cada vez pierden más y más credibilidad. Entonces yo le digo a la joven María Estefanía Orenes, los jóvenes tendrán el espacio que ellos pidan y exijan, y no se les discriminará.